Una vez que ya tenemos los materiales asignados a sus índices, a sus vértices, lo que vamos a hacer es asignar porque por defecto vienen todos en difuso y color blanco. Si ven acá yo les coloqué un color diferente al viewport para diferenciarlos, a la hora de hacer el render están todos con un blanco difuso por defecto. Pero hay materiales que no son difusos, como por ejemplo, hay uno que era para esta parte de aquí al costado, de los goggles, que es como de cromo. Si vemos acá el concepto, es como un cromado o algo así. Hay otras partes del personaje que también la utilizan. Entonces vamos a hacer este efecto. En Cycles es relativamente fácil hacer este tipo de efectos. ¿Por qué? Porque hay un tipo de shaders aquí en el panel surface que nos da ese toque final casi gratis. Esta se llama Glossy vsdf y una vez que le hacemos clic básicamente ya tenemos el objeto hasta vemos que incluso está reflejando en este caso la mano, que está hacia aquí. Está hacia el lado. Hay otras partes de nuestro modelo que también son Glossy. Vamos a, por ejemplo, Goggles Frames. Es un material que se lo asigne a los bordes de aquí. Y le vamos a dar también otro que se llama Glossy. Y ya tenemos básicamente el efecto. ¿Sí? Vamos a ver que si le podemos agregar a un soft surf para que se vea un poco mejor el reflejo. Y es bastante plano. ¿Sí? Para que se cumpla mejor este efecto vamos a darle algo que refleje. Porque ahora, como podemos ver, solamente está reflejando a sí mismo. Para esto vamos a cambiar en las propiedades del mundo, del world. Vamos a presionar el botón Use Notes. Y luego vamos a dejar esta opción en Background, pero le vamos a dar, en vez de un color plano como tenemos aquí, le vamos a dar un color a partir de una textura. En este caso le vamos a dar una textura tipo Sky Texture, que es una especie de cielo predeterminado que ya viene en Blender. No vemos mucho por defecto porque estamos en la vista ortogonal. Si cambiamos con la tecla número 5 del lampad al modo perspectiva, vamos a ver que en el horizonte se forma una línea y hacia arriba tenemos un color y hacia abajo tenemos el otro, lo que sería la parte de abajo de nuestro mundo. Las opciones para este shader no son muchas. Son bastante sencillas. Tenemos más que nada una forma de cambiar la dirección de nuestro sol. ¿Sí? Si lo vamos rotando, vamos a ver igual acá no se llega a apreciar mucho porque está muy suave, pero si le damos una intensidad de 2, de 3 más o menos, vamos a ver de que si nos vamos moviendo podemos cambiar el sol y la posición de este. Si llevamos este widget hacia arriba, lo podemos mover manteniendo la tecla Shift de manera suave, cosa que baje poco, y lo podemos llevar a una especie de atardecer, que es donde nos da una linda sensación de iluminación cálida. Y además los objetos que reflejan ahora van a reflejar algo un poco más interesante. Una vez que tenemos esto, le ponemos si queremos dar más intensidad. Esto nos va a dar una especie de iluminación ya básica también de las sombras. Vamos a seguir cambiando propiedades de nuestros materiales. Ya habíamos cambiado acá en Google Frame y le habíamos dado un shader Glossy y no le habíamos tocado ninguna otra propiedad. Si vemos nuestra referencia, vemos que no hay mucho reflejo por aquí. Puede que nos dé la pauta de que sea quizás algo difuso el reflejo en sí. Entonces, lo que podemos hacer en Blender es directamente, voy a dividir esta ventana y voy a traer la imagen como referencia. En el Image Editor podemos ir y buscar la imagen en cuestión o simplemente podemos arrastrarla hacia nuestra ventana. Así ya lo tenemos un poco más cerca. Vamos a cambiar un poco de color. Quizás este es un color un poco más opaco. Vamos a notar que mientras más oscuro mi material es como si reflejara menos, como si se viera menos el reflejo. Hay que tener eso en cuenta. Entonces, le colocamos un color medio acorde, más o menos. Y quizás el reflejo este no tendría que ser tan nítido. Para eso le vamos a variar la propiedad Roughness. Y ya nos da, además de un reflejo medio disperso, nos da este lindo brillo especular. Que se va deshaciendo mientras más alto es el valor de Roughness. En este caso tiene 0.1 y nos da una linda combinación de reflejo difuso y de este brillo especular. En el caso del material cromado lo podemos dejar así por ahora y podemos pasar a hacer otro tipo de materiales. Como lo es, por ejemplo, el Huri, que sería como este gorro que tiene. Y le podemos, a ver, como por ejemplo, vemos este color. Creo que es un color similar. O más bien, un color... Sí, algo así puede ser. Un poco más brillante, me parece. Y quizás no es un shader difuso. Quizás lo que podemos utilizar acá es un shader del tipo Tune, del tipo caricatura. Entonces, vamos a cambiar al editor de nodos, que es donde vamos a hacer todos los ajustes más finos a nuestro shader. Sí, editor de nodos. Y vamos a ver de que aquí, en este editor de nodos, tenemos prácticamente lo mismo que aquí. ¿Sí? Pero de una forma un poco más plasmada. No tanto en una lista, sino en nodos. Esto es mucho más flexible, ya que nos permite cambiar y agregar y mezclar todo de una forma más visual. En este caso tengo el nodo difuso. Lo que puedo hacer es agregar con Shift A, como agregamos objetos en la vista 3D, agregar un nuevo shader. ¿Sí? Del tipo, en este caso, Tune. ¿Sí? Más caricatura. Y lo puedo conectar a Surface. ¿Sí? Y esto es lo que tengo por defecto. Es un color blanco, en este caso, con un sombrado un poco más rígido. Por defecto, este Diffuse se va a conectar a Volume, pero no cambia nada que lo conectemos o no, ya que la opción Volume, en la versión actual, que es la 2.69, no está implementado aún. Así que da igual que lo conectemos o no a nada a esto. Nos falta el color en el Diffuse o puedo... En el color, perdón, del Tune. Entonces voy a hacer Ctrl C para copiar y Ctrl V para pegar este color. El tamaño de nuestro brillo Tune, de nuestro brillo Cartoon, quizás es muy grande, ahí está bien, pero podría ser... Quizás... A ver... Tamaño más chico. Y una cosa por el estilo. Componente Glossy, no, vamos a dejarlo en el Diffuse. Es más que nada para tener una especie de... Este cambio que pasa de oscuro a claro, de una manera más suave. ¿Sí? Pero, a su vez, tiene un cambio que es como más rígido. Si esto se ve también aquí, por ejemplo, en la chaqueta, podemos ver de qué pasa a un claro a un poco oscuro y a más oscuro. Los primeros dos es como más difuso, más suave, mientras que luego de esta parte iluminada, la parte de sombras es mucho más rígida. Hay muchas formas de conseguir este efecto, pero en el caso de este shader que vamos a hacer, vamos a lograrlo a partir de un shader Tune, para lo más, para el pase más suave, y luego vamos a mezclarlo con dos colores que se van a cambiar a través de la normal, de la dirección de las caras. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, sigamos, vamos a hacerlo en la chaqueta, por ejemplo. Así empezamos de cero. Voy a colocar todo hacia un lado, no quiero el Diffuse, voy a colocarle un Tune, Shader Tune. Como color, voy a tomar el color que tenía en el View porque es algo similar. ¿Sí? Y quizás un tamaño más grande, un poco más suave. Ya tengo todo lo que es el sombreado, vamos a ver si podemos picar el color. If, tan saturado no. Y vamos a ver si podemos también ahora mezclar, tener esta diferencia de color más rígida. Vamos a agregar un nodo, a ver, podemos utilizar... Primero que nada vamos a utilizar un color mix, porque queremos mezclar dos colores. Sería el color original y el color más oscuro. Entonces, tengo el original y tengo un color más oscuro. Lo quiero mezclar utilizando como factor la normal, que es la dirección de las caras. Y a su vez, un poco transformada, para que no venga simplemente desde una dirección, sino que podamos manejar esta dirección. Para eso voy a utilizar... A este factor lo voy a utilizar el resultado de... Primero, voy a tomar la geometría de mi objeto. ¿Sí? Input geometry. Voy a tomar la normal de aquí y lo voy a transformar. ¿Sí? Si yo esto se lo conecto directo, no voy a tener el resultado que yo quiero. ¿Sí? No... Ni siquiera se ve porque estoy conectando un vector a un factor. Los vectores son estos puntitos que son violetas o púrpulas. Vamos a tomar este vector y lo vamos a transformar a partir del nodo vector normal. ¿Sí? Lo vamos a conectar acá. Y vamos a ver algo similar a lo que veíamos en el mundo. No vamos a sacar la normal porque ya dijimos que estos dos vectores del tipo normal y luego este factor no se llevan bien. Vamos a tomar el dot. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a mover esto. ¿Sí? Este puntito. Y vamos a ver cómo se van mezclando hacia un lado y hacia el otro los colores. ¿Sí? Vamos a ver si lo podemos hacer un poco más... Más obvio. ¿Sí? Y podemos ver de que hacia los lados hay un color más oscuro y hacia el frente hay un color más claro. ¿Pero qué pasa? Esto sigue siendo muy difuso, muy suave. Vamos a hacer este degradado que me da el nodo normal y lo vamos a hacer un poco más ajustado. Para eso voy a utilizar un nodo converter tipo color ramp. Lo que hago es pasar este degradado de blanco a negro, lo voy a pasar por un color ramp y voy a ajustar sus valores haciendo clic y arrastrando en estos puntos que tiene este nodo. Y lo voy a hacer un poco más ajustado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo muevo, ¿sí? Lo que es la normal, como podemos ver, tengo una línea, mientras más los acerco a estos puntos, tengo una línea un poco más rígida. ¿Sí? Vamos a ver... Si lo hago más ajustado y lo voy girando, podemos ver de que ahora nuestro normal está un poco... Una especie así... Quizás no tan oscura, un poco como nada más... Como para tener este color, quizás es un poco más saturada, ¿no? Como para tener esta diferencia de colores que nos da la normal, ¿sí? Podemos quitarla un poco, podemos agregarla también. ¿Sí? Nuestro objeto cuando gire y demás, las normales van a cambiar de nuestro objeto y va a cambiar el sombrado que tenga también. Y aquí podemos pasar horas y horas cambiando cosas. Vamos a convertir esto y lo vamos a utilizar en otros materiales también. Lo que podemos hacer es convertir esto en un grupo, ¿sí? Y esto utilizarlo localmente en cada uno de los materiales. Por ejemplo, vamos a ver si se lo aplicamos ahora a lo que son los pantalones. Un poco más ahí. Por ejemplo, vamos a cambiárselo. Vamos a crear un grupo, seleccionando estos tres. E incluso podemos seleccionar en realidad todo y luego lo hacemos local en los otros materiales. ¿Sí? O también lo que se puede hacer es copiar. El botoncito que está aquí debajo nos deja copiar los nodos al portapapeles y también pegar luego en otro material. Pero, ya que estamos, vamos a hacer un grupo de nodos. Node, Make Group, Control-G. ¿Sí? Esto, ahora estoy en el modo nodos y presiono la tecla Tab, el tabulador, voy a salir de este nodo y le puedo poner aquí, por ejemplo, un nombre acorde. Voy a ir a los pantalones, Ronnie Pants, y voy a agregar el grupo que acabo de crear. Shift-A, Grupo, Toom. Si yo ahora conecto esto directamente al Surface, voy a tener exactamente el mismo material y este nodo va a estar compartido. Yo todo lo que cambie dentro de este nodo se va a cambiar en los dos materiales, como podemos ver ahí. Pero yo no quiero esto porque quiero que los pantalones tengan su propio color y demás. Entonces, lo que puedo hacer es, o hacer este grupo local, presionando en el número aquí, o puedo desagrupar esto y editarlo tranquilamente aquí en los pantalones. A ver, puedo hacerle que el color claro sea esto y que el color oscuro sea esto. Y ahí ya más o menos tengo el efecto que estaba buscando. Si no me gusta cómo queda la normal de este lado, lo que puedo hacer es modificarla, porque quizá para los pantalones queda mejor de otra forma o que se vea un poco de otro lado. De esa forma vamos a tener ya nuestro efecto en los pantalones. Gracias. FUNDACILIDIOS